En Grupo Funerario Cristo Rey Atlixco ofrecemos el nuevo servicio de homenajes virtuales. Crea un muro de recuerdos de tu ser querido compartiendo fotos, videos y condolencias. Además, conéctate vía remota a las ceremonias desde cualquier lugar del mundo y en tiempo real. Contáctanos para más información vía telefónica, redes sociales o a través de nuestra página de Internet. Hereda un futuro tranquilo.